Riva de Sella quiere recuperar parte de su patrimonio para darle mayor entidad al centro de arte rupestre Tito Bustillo. Muchas de las piezas originales recuperadas de la cueva paleolítica o los últimos hallazgos de la caverna de Cuerres fueron depositados en su día en el Museo Arqueológico de Oviedo. Las autoridades locales reivindican esos tesoros prehistóricos para aumentar la calidad de sus contenidos. Eso yo creo que es la línea que tenemos que seguir entre todos, entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Riva de Sella, conseguir que ese museo tenga los contenidos que tiene que tener y que suba, por así decirlo, de nivel, de categoría. Precisamente durante muchos años la plataforma ciudadana de Tito Bustillo centró sus esfuerzos en defender el valor arqueológico y científico de la cueva riosellana para reivindicar unos contenidos mucho más atractivos que los actuales. Ahora el que fuera portavoz y uno de los líderes de esa lucha vecinal entiende que existen varias fórmulas para compartir ese patrimonio local. Y es la de buscar alguna fórmula que tendría que partir del propio museo para ceder temporalmente esas piezas originales que pudieran estar durante determinados periodos en el sitio de origen y eso no contradicen con que pudiera haber también unas réplicas permanentes de calidad, no plásticos y de cualquier manera. Durante el 2015 el espacio expositivo de Tito Bustillo superó el número de visitantes del año anterior, situándose en cerca de las 37.000 personas, pero muy lejos de las más de 150.000 que visitaron el Muja.